bueno y así es como aquí en el rancho de mi abuela se deshacen de las cosas o sea tenemos que quemar porque aquí no pasa el sistema de basura entonces tenemos que echar las cosas a quemar tenemos que juntar ahí y esa es la única forma de podernos deshacer de la basura incluso en el año pasado cuando vine les mostré en ese tambo como quema la basura de la casa en esta ocasión es basura del árbol y muchas cosas como un sillón que ya estaba echado a perder y cosas se contamina si se contamina mucho pero es la única forma en la que aquí se pueden deshacer de las cosas no le gusta dice ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! Llegué tarde ahora Vámonos Vente Ya, es todo para ti ¿Ya no hay? Sí, para las niñas Les toca a las niñas otro más Ven No hay niñas No hay niñas No hay niñas No hay niñas La otra vez que vinimos no estaba esto De los carros No, no estaba No hay niñas No hay niñas